La verdad me siento muy orgullosa, muy contenta con el colegio por haber dado esta iniciativa a lo más pequeño y estamos contentos con la enseñanza del colegio. Es un boom ahorita la robótica y gracias al colegio que ha implementado toda esta materia. Me parece una dinámica interesante y muy constructiva para los chicos, porque ellos aprenden muchas destrezas físicas, emocionales y también imaginativas. Me parece algo genial, realmente creo que es una forma de incentivarlos a ellos a conocer nuevas cosas, a investigar nuevos proyectos y ampliar su conocimiento. Bueno, para mí lo que le aporta es la iniciativa, la creatividad, eso es lo más importante. Este torneo, como todos casi los torneos son difíciles, difíciles. Ha habido olimpiadas en el colegio, me ha gustado que han incentivado mucho las olimpiadas de todas las materias. Ha sido una experiencia maravillosa tanto para los niños como para los padres, porque ha permitido que los niños puedan aplicar en un campo distinto y ellos puedan aportar de otra manera a la sociedad. Gracias al colegio Humboldt ha logrado implementar esta área en los niños y poder permitir que los niños puedan desarrollar nuevas habilidades que quizás ellos desconocían. Magnífico, me ha parecido muy interesante y sobre todo muy innovador, porque el colegio apoya esas habilidades y capacidades que tienen los chicos. Es importante que como padres apoyemos a nuestros hijos, sobre todo viendo las habilidades y capacidades que tienen ellos y fomentando a que ellos sigan adelante, luchen por sus sueños y no dejen las cosas a medias, terminen. Y esto les permite a ellos mejorar como personas y también ser personas de bien para la sociedad en un futuro. ¡Gracias!